Muy bien, la presencia de Dios hoy es justamente la actividad de la energía cuando se utiliza conscientemente o cuando se utiliza esa energía, dándose cuenta de lo que esa energía de vida es, esa energía solamente produce éxito, perfección, salud, esa causa del libre albedrío del ser humano que ha utilizado la energía de su vida, como ya se los platicamos, para darle poder a cosas que son ajenas a la vida, a la perfección, a la salud, al amor, a la prosperidad, a la armonía y qué es lo que sucede, eso vuelve a nosotros para que nos demos cuenta, es en ese momento en que uno debe de trabajar con esa cualidad y vaciarse de y quitarle poder a esa cuestión que uno le ha dado energía, poder, vida, con su pensamiento y su sentimiento, esta energía en sí es inteligente y no solamente es inteligencia, es una inteligente actividad, la vida es la actividad más sabia, más inteligente de todas, la vida sabe y tiene calculadas absolutamente todas las cuestiones de nuestra existencia, se dice que Dios tiene calculados exactamente todos los pelos de nuestro cuerpo, cuántos pelos tenemos en nuestro cuerpo, pregunta otra vez, pues los que sean, Dios los tiene calculados, pero qué quiere decir los pelos, son una metáfora, el cabello, el símbolo, la alegoría del cabello, de los pelos, de los vellos y demás, es la vitalidad, el cabello simboliza vitalidad, por eso cuando ves a gente así melenuda y demás, quiere decir que son bien energéticos, que tienen mucha energía, mucha vitalidad, por eso está en la Biblia la historia de Sansón, ¿se acuerdan? que era un hombre, fortachón, tú Blanquita, aquí en el Sansón te lo ibas a agarrar, está bien, tú eres libre Blanquita, tienes toda mi aprobación para agarrarte a Sansón, a cualquier persona. Sí, dice Judel que los indios americanos por eso usan el cabello largo, porque es el símbolo de su vitalidad y energía, pero ustedes váyanse a los lamasterios y qué hacen los monjes, se lo cortan, ¿y por qué? Entonces, ¿quién tiene la razón allí? La creencia. Cada quien tiene la razón. Su razón, sí. Aleluya, aleluya, ¿verdad? Que cada quien agarre la suya. La metáfora de Sansón era este, justamente que era un hombre fortachón, con todo el poder, con toda la fuerza y justamente en el cabello estaba su fuerza, entonces Dalila fue contratada por los filisteos para pues hacer las veces que descubriera de dónde provenía la fuerza de Sansón, y Sansón le decía cualquier cosa y Dalila lo hacía, todo lo que él decía, Dalila se lo hacía. No me pregunten hasta dónde, ¿verdad? Pero ya como a la tercera, le dicen, no, pues ¿dónde está tu vitalidad? ¿dónde está tu fuerza? Pues en mi cabello. Un día le corta el cabello y Sansón se queda sin fuerza. Lo agarran los filisteos y justamente lo aprisionan, pero en el último momento, él recobre esa fuerza y destruye el templo con todos los que tenían ahí, acaba con todos. Y ya le creció el cabello, ¿no? Pero ¿de dónde? A ver, si no se le ve. Pues yo decía que ya pasó el tiempo y le volvía a crecer y volvía a tener. Es una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora. El cabello representa entonces la vitalidad, porque allí donde tenemos ahora cabello o vello, antes salían rayos de luz. Pregunta del millón, ¿de dónde sale el cabello de nuestro cuerpo? O el vello. De los poros, ¿verdad? Tanto poro, ustedes van a salir poreados por todos lados. Los poros, antes de que el ser humano bajara su mente y todo eso, era el lugar por donde se proyectaban los rayos de luz. Y los vellos justamente quedaron a cambio de, por decirlo de algún modo. Por eso hay, pues hay gente que no le gustan, ¿verdad? Pero bueno, es la vitalidad y es la energía. ¿Cuál es la situación de todo esto? Que por supuesto, es un símbolo de vitalidad, es un símbolo de energía. ¿Qué quiere decir esto de que Dios tiene contados todos los cabellos que tenemos? Que la energía, la presencia de Dios soy, determina cuánta energía viene a nuestra vida de acuerdo al uso que hacemos de ella. O sea que esa es una ecuación perfecta matemática. Yo siempre se los presento como un ejemplo sencillito, donde les digo, ¿saben qué? Tienen a su hijo, a su aijado, su sobrino, algún, alguna cría, ¿verdad? Algún huerquillo por allí, que ustedes le dan su domingo, su navidad, sus regalos y demás. Un aijao, ¿verdad? Por ahí. Y entonces el aijao llega y les pide un iPod, un iPhone 8. ¿Se lo compras? Supongamos que sí, eres un padrino, así bien a todo dar, bien padrote, y se lo compras. Y entonces llega a su escuela, a su kinder, o donde esté, y rompe la pantalla, acaba con eso y demás. Y llega la siguiente, oye padrino, oye papá, ¿me compras el iPod 10, el iPhone 10? ¿Qué le vas a decir? Pues no, porque no supiste cómo usar el 8, no supiste, lo trataste mal, no lo cuidaste, no lo valoraste. Y entonces te amuelas y ahora te va una cajita de chicles. Y así le hacen algunos, ¿verdad? Le mandan el celular más... ¿Cómo borrudo? Más rudo, ¿verdad? Más primitivo. El ladrillo. El ladrillo, ¿verdad? Uno de Loxon. A cambio de ella. Entonces el iPhone sote que traían, pues no lo supieron valorar. Obviamente, eso es como es arriba, es abajo. El hombre que no sabe cómo utilizar un chirris de energía que se le da para su vida, ¿ustedes creen que va a utilizar si se les da y se les multiplica más? No. Todo eso está contado. Nuestra energía que recibimos para hacer cosas el día de hoy, está contada. ¿De qué depende? De cómo utilizaste la energía ayer. Si hiciste un buen uso de la energía ayer, hoy se te da más. Y si sigues haciendo buen uso, hoy, mañana se te duplica y así. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Y si no, se te quita. Regresamos a ese decreto o esa que está ahí, que a los que tienen se les dará y a los que no tienen se les quitará. Entonces, es así. Estamos trabajando justamente con la energía de la presencia yo soy. Y esa energía es pura inteligencia. Es, no solamente es inteligencia, es una inteligencia activa. O es una actividad inteligente. Que tiene vida por sí sola. Que sabe cómo funciona todo esto. Esto es muy importante para que nosotros lo entendamos. ¿Verdad? Entonces, esa presencia yo soy. Es la fuente de vida que todos los días nosotros recibimos. Una carga, una dotación de energía. Y esa dotación la utilizamos de chagos y demás. Hay gente, por ejemplo, que ha comprobado que está trabajando, y hay muchas, muchas prácticas respecto a esto. Pero, por ejemplo, que tiene una alimentación que se le llama una alimentación energética. ¿Qué quiere decir? Una alimentación que en lugar de consumir energía, te da más energía. Y no solamente eso. Tienen sus prácticas de meditación. Tienen su práctica de ejercicio. Tienen su práctica de estudio. Y lo que hacen es que empiezan a dormir como cuatro horas en la noche. ¿Y qué es lo que sucede? Tienen toda la energía, tienen full. Y de hecho, ya hay gente que ni siquiera duerme. Por el buen manejo, por la energía que traen así totalmente. De hecho, en Vipassana, si ustedes se meten y se inscriben a Vipassana aquí, en Monterrey, que lo tienen cerquita, aprovechen, no hay ciudades donde me preguntan. Oye, ¿cómo voy? ¿y a dónde? Y todo eso. Que es una meditación, un práctico de meditación. Allí, Goenka, quien lleva a cabo esa meditación, te dice que no es necesario dormir. Que si uno solamente se tomara conciencia del presente, uno no tiene necesidad de dormir para nada. Entonces, bueno, así como les hablé en la sesión pasada de la ley de precipitación, de que hay maestros que precipitan alimento a su estómago directamente de la sustancia universal, pues la energía que recibimos, ya hay seres que están haciendo un trabajito de dormir cuatro horas así. Y si les digo cuatro horas es a lo mejor hasta mucho para lo que ellos duermen y nada que andan así sabaneados ni ojerosos, ni nada de eso, perfectos con full de energía y demás. Eso es un planteamiento, por supuesto, es una cuestión de energía vital que se lleva a cabo todo esto. Y eso es posible, claro que sí, con el uso de la presencia yo soy, ¿verdad? Uno tiene que empezarse a practicar y a trabajar como todo esto, porque han habido maestros del ser y son maestros de la presencia. Y para ser maestro de la presencia se necesita lograr estar en el presente. Porque el nombre de esta presencia es presencia yo soy, es estar conectado en el presente, no es yo seré. Es presencia, es como cuando se nos pasa a la vista en las escuelas y decimos presente, presente, presente. Esta actividad de la presencia da su dotación de energía en el presente. ¿Qué nos dice aquí el maestro Saint Germain? Podemos leer. El exterior se ha acostumbrado a creer en la perfección del ser humano y por consiguiente no puede manifestar perfecciones a potales condiciones. Eso es así, o sea, porque tenemos libre albedrío y si una persona cree en imperfección, se pone imperfecta. O tiñe a su mundo de eso que cree. Si recuerdan estas cuestiones, lo que tú crees lo estás creando automáticamente. ¿Y con qué lo creas? Con la energía que se te da purita. Entonces, si tú tienes esa energía y estás creando pura imperfección, ¿tú crees que se te va a dar más energía? Así le pasó al ser humano en lo que se denominó la caída. La caída fue una caída mental donde el ser humano empezó a conectarse con lo negativo y en lo que pone tu atención, en eso te conviertes. Y empezó a poner su atención en negatividad, en crimen, en mentiras, en maldad y demás. Y se volvió de ese tipo de ser. Es por eso que es bien importante no criticar a las demás personas, ni hablar de las personas que hacen mal las cosas. Porque ¿sabes qué? Algo se te va a pegar de ellas. Donde pones tu atención, en eso te conviertes. Y se te pegan esas cosas que las personas hacen. Por eso uno no debe de estar comentando ni dándoles poder a esas cuestiones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el ser humano se conectó tanto, 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 que la vida con toda su inteligencia se dio cuenta de que el ser humano no podía seguir utilizando toda la totalidad de energía para la cual estaba hecho. Y le fue bajando, 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 bajando. La intensidad de la corriente hasta que se volvió un hilo dental, así como una tanguita. La tanguita, por favor, estoy dando una clase de la presencia yo soy. Imagínense, no la tanguita, el hilo dental, de energía que le llega al cuerpo, Lili. Estoy sumamente Solemne en esta enseñanza El día de hoy Pero imagínense que esa es la energía Que entra Por donde está la mollera Entre el parietal y el occipital Y es la energía que entra La médula espinal Ya se latirá el corazón Que es lo que empezó a pasar Que el ser humano Se ralentizó Se puso más lento Antes de que pudiera precipitar algo Contaditas las cosas Las gotitas de energía que recibía Obviamente eso no es un cuadro ideal Porque el ser humano Tiene que gozar de la totalidad De la energía de esa presencia Y eso se va realizando Como ustedes ya se habrán dado cuenta A medida que tú vas haciendo Buen uso de la energía Se te da más energía Se te da más prosperidad Se te da más Que tus decretos prosperen Crezcan, se fortalezcan Se formulen Se superen Etcétera, etcétera Y es Si ustedes se dan cuenta Es lo que tanto deseamos en la vida Que nuestros deseos Prosperen Lograr nuestros propósitos Y eso La rapidez de eso ¿Con qué base tiene? De acuerdo a Liberar número uno Los obstáculos mentales Y número dos A la cantidad de energía pura Que recibes de esa presencia Para construir Entonces Esa energía Tiene inteligencia Y es por eso Que es importante Cuando veamos cuestiones En el exterior Que no son Perfectas Que no son de la presencia Decirles Tú no tienes poder Esto también pasará Y no conectarnos con ello Es inútil discutir Dice el maestro Saint Germain Silencia tú el exterior Cuando el estudiante Entra allá en el sendero consciente La menor apariencia De resistencia De perturbación Le indica Que debe decretar O sea Si empiezas a ver Algo imperfecto Que te está tocando Que te está dando picones Tú debes de decretarle A esa cuestión Directamente Y decirle Tú no tienes poder Tú no puedes afectarme Ni a mí Ni a mi ambiente Esto también pasará ¿Verdad? Podemos decir Entonces Yo soy La obediente Inteligente Actividad De mi mente Y cuerpo Yo soy El poder Que gobierna Y ordena Todo armoniosamente Muy bien ¿Qué ocurre? Que nuestra mente Y nuestro cuerpo Funcionan Con esa ley De la inteligencia De la actividad inteligente Uno se raspa Su rodilla Y se queda así Raspado toda la vida No Se regenera La piel Se regeneran Todos los tejidos Es natural La regeneración celular Es un proceso natural Que se da dentro del cuerpo Entonces Así tendría que ser Ante cualquier padecimiento Ante cualquier apariencia De enfermedad Esa Es la ley Uno tiene que recordarle Al cuerpo Cuando se esté tardando Que ese cuerpo Goza de la energía Y es inteligente Y tiene que producir Su perfección Y podemos Decretarlo nuevamente Para que se nos guarde Yo soy La obediente Inteligente Actividad De mi mente Y cuerpo Yo soy El poder Que gobierna Y ordena Todo armoniosamente Gracias padre Podemos decir Yo soy La única y perfecta energía Actuando aquí Por lo tanto Toda apariencia De perturbación Es instantáneamente Corregida Yo soy La única y perfecta energía Actuando aquí Por lo tanto Toda apariencia De perturbación Es instantáneamente Corregida Gracias padre ¿Qué ocurre? Cuando nosotros Recibimos la energía Esa energía Se va Hacia nosotros Donde tendemos Utilizarla ¿Cómo así? Una persona Que decimos Que es enojona O de hígado Los videos Tenían incluso Un tipo De personalidad Basados En donde Radicaba La cuestión Emocional De la persona Los humores Y todo eso Esa energía De tu vida Se va Directamente Hacia donde Uno tiende A utilizarla Más Entonces Una persona Que decimos Que es enojona Curacuda Viene esa energía Y automáticamente Se le va A esa parte Donde usualmente Utiliza esa energía Y que es lo que sucede Esa persona Se va a enojar Si o si Porque automáticamente El conducto Está establecido Para que esa persona Se enoje Aunque no tenga nada De que enojarse Porque ha establecido Brechas O Ramificaciones Para que eso suceda Este decreto Este decreto Funciona Para cerrar Cualquier tendencia Del carácter O cualquier Tendencia energética Que vaya A alguna Ausencia De un carácter O de una Imperfección Y por eso dicen Yo soy la única Y perfecta energía Actuando aquí Por lo tanto Toda apariencia De perturbación Es instantáneamente Corregida O sea Cualquiera De nuestra energía Que se vaya Hacia situaciones Hacia ausencias De carácter Hacia situaciones Discordantes Tiene que ser Corregida Y ese flujo Empieza otra vez A utilizarse Todo eso Porque ese Justamente Es lo que decimos Ese coraje O ese enojo Que esa persona tiene Es lo que le impide Que logre sus propósitos ¿Por qué? Porque esa energía Está atorada allí Y esa misma energía Es la energía Que trabajaría Para que Esa persona Prosperara Tuviera éxito Salud Armonía Etcétera Lo que esa persona Necesita Por eso El primer tratamiento Que se le manda A los pacientes Es Perdonar Perdonar Quiere decir Ya no estarle Dando vueltas A que es que Mi hermano me hizo Es que me dañaron Es que me quitaron Esto Es que me hicieron El otro Sigue llevando La energía Utilizándola Para la imperfección Cuando tú perdonas Es borrón Y cuenta nueva Perdono Y olvido Ya no le voy a andar Dando vueltas A esa cuestión Lo borro Lo perdono Y demás Imagínense Que no se tenga Que llegar a eso Por supuesto Si querida Yo escucho A una Conocida Varias Que dice Cada vez que habla Me cae en el hígado Me cae en el hígado O sea Lo está de creer Y ya le dije O sea Porque necesidad Tiene tu hígado Pero bueno Como que ya está Pues le va a caer En automático Todo en el hígado Exactamente Y ahí es donde Ustedes saben Que se guarda el enojo La tristeza En el riñón La ira En el hígado La ira Ajá La ira en el hígado Y quizá que en el estómago Ahí son Ahí es el primero Es el que resiente todo Porque justamente Es como digiere las cosas El estómago Es el Cuando Ya estamos en horario Cuando una persona Anda tapada Que no puede ir al baño Es que no está digiriendo Las cosas que le están pasando No las comprende Y demás Y por eso No puede ir al baño No puede sacarlas Bueno Como es adentro Es afuera Es el principio universal ¿Verdad? Entonces Vamos a Decretar esto Todos juntos Si les parece bien Yo soy La única Perfecta energía Actuando aquí Por lo tanto Toda apariencia De perturbación Es instantáneamente Corregida Gracias Gracias Muy bien Todo estudiante Debe vigilarse Con gran atención Para no usar El yo soy En expresión Negativa Porque cuando se dice Tal o cual Se está lanzando Esta magna energía Para destrozar Aquello que desea Lograr Esa misma energía Que funciona Para la creación La estás utilizando Tú Para una destrucción De uno mismo Entonces como que No cuadra ¿Verdad? Esta situación Tenemos que evitar Hablar mal De nosotros Eso es lo peor Que uno puede hacer Por uno mismo Hablar mal Y decir Que no se puede Que no se tiene Que no se sabe Que no esto Que no el otro Porque tú Estás negando Tu propia vida Te estás negando Todo lo bueno En tu vida Entonces Es así Tú eres Debes de ser La primera persona Que utilice El yo soy Positivamente Acerca de ti O de Hemos cometido Errores Pero no te puedes Quedar allí Atorado Tienes que rápidamente Levantarte Eso Por supuesto Es liberarse De los obstáculos Para que el yo soy Actúe Y esto es justamente Un decreto Para ya no cometer Errores Para bloquear Cualquier cuestión En la cual uno Puede estar metido Yo soy la guardia O sea Es como una vigilancia Que está establecida Alrededor de nosotros Que nos va a guardar De cualquier Situación Que podamos cometer Errónea Podemos decretar Yo soy La guardia Invencible Establecible Y sostenida En mi mente Mi cuerpo Mi hogar Mi mundo Y mis asuntos Yo soy La guardia Invencible Establecida Y sostenida En mi mente Mi cuerpo Mi hogar Mi mundo Y mis asuntos Yo soy La guardia Invencible Establecida Y sostenida En mi mente Mi cuerpo Mi hogar Mi mundo Y mis asuntos Gracias Gracias Dice el maestro San Germain Deben estar en guardia Para no aceptar Resistencia Ni tentaciones De criticar Cada uno debe usar muy a menudo esta declaración. O sea, estar protegidos de conectar nuestra mente con situaciones negativas, porque a tu vida, tu vida, tu conciencia, tu mente, no sabe si estás hablando de un padecimiento de enfermedad de otra persona o de ti mismo. Entonces, una persona que se la pasa hablando y hablando y hablando de enfermedad, ¿qué está pidiendo? Pidiendo, pidiendo y pidiendo lo mismo. Esto fue lo que ocurrió en una institución, un instituto de cancerología de aquí del país. Un día me llamó y me dijo que querían unas sesiones de este estudio, porque tenían la situación que los empleados administrativos estaban padeciendo de esa apariencia, la cual ellos atendían. Imagínense ustedes, y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellos? Porque lo que tú piensas y sientes de lo que hablas, lo atraes a tu vida. O sea, no era casualidad. Y entonces, pues, obviamente, la vida abrió camino para que fuéramos y platicáramos este asunto con ellos. Y era claro. Pero la pregunta del millón es por qué los empleados administrativos, sí, y los empleados operativos, o sea, los médicos, ¿no? Aquí hay médicos, ¿verdad? Es que los médicos no se involucran con el paciente para que no quieren sentir lo que está. Hacen un cerco. Tú vas con un médico y a veces hasta lo dices, ahí dicen, ¿no? Qué frío ese médico, ¿quién sabe qué? Nada más te dijo que te querías curar y que este, que el otro. No se involucran con el padecimiento. Y aparte, la salvaguarda más grande que tienen es que les dicen a las cosas o a los padecimientos por su nombre técnico, no el nombre populachón, que es con el que la gente se conecta. Utilizan el nombre científico. Y eso es una barrera impenetrable para no conectarse con esa situación. Por eso uno debe de ser bien preciso. Por eso el rayo verde es el rayo de la precisión de la ciencia. De utilizar las palabras correctas siempre. Porque eso siempre va a protegernos. Dicen que la verdad es el escudo más grande que uno puede tener. Y la verdad es decirle a las cosas tal como son. Y la verdad, si tú lo utilizas, te va a proteger y te va a guardar. Porque eso no te puede afectar si tú no declaras que tiene poder. Aparte lo tratan, pero no lo repiten. Están así como que el otro lo lleva a su salud. Exactamente, ¿no? Por el ancho no andan de que... Sí, no. Establecen así. Y aparte, cuando tú lees sus letras, ni entiendes. Y los administrativos... Entonces les quitas doble poder porque ni... ¿Qué dice ahí? Pues yo creo que un padecimiento porque ni se entiende, entonces... Pero eso... Tiene su historia, sí saben la historia, ¿no? Que hubo un momento en que los médicos de la antigüedad empezaron a ver que había cierto rocio, cierta competencia con la gente que se dedicaba a hacer fármacos y demás. Y entonces la gente, hay veces que ya no iba con el médico, iba con el que hacía el fármaco y demás. Y entonces era la venganza de los médicos. Hacer que no les entendieran para que no pudieran copiar, hacer cosas y demás. Y bueno, se les quedó, ¿verdad? La reputación y ya, históricamente. Por ejemplo, en el caso de los abogados, ¿cómo pueden hacerse en la cama y no tomar los problemas que les llegan del... Justamente esto aplica para toda la gente del Rayo Verde. ¿Quién es la gente del Rayo Verde? Abogados, médicos, dentistas, terapeutas, psicólogos... ¿Los sacerdotes o así te convierten? No, los sacerdotes es otro problema. Ellos tienen sus métodos de limpiarse. Utilizar la terminología correcta es la guarda de todo. Es lo que va a proteger a cada persona de verse involucrada en situaciones de ese tipo. Y por eso se queman la pestaña ocho años al menos. En esas carreras de mucha precisión, es así. Es que, por ejemplo, el abogado no le puede decir al cliente en término jurídico. Le tienes que hablar de la manera que él lo puede entender. Tú cuando haces la demanda o cuando haces otra cosa, sí usas la terminología jurídica. Pero tú a tu cliente no le puedes hablar de esa manera. Entonces, ¿cómo podríamos tratar a los abogados el no cargar ni el karma ni el problema que está recibiendo el cliente? Uy, pues justo. O sea, hacerlo lo más, lo más, lo más técnico posible. Parco que se pueda, vaya. O sea, como el médico. O sea, no más te digo es esto y ya. Sí. No involucrarse con el otro. Sí, exactamente. Esto pasa porque pasa, por ejemplo, los terapeutas. La verdad es que es una cuestión, yo ya se los he platicado, ¿verdad? Que hay personas, la gente, los médicos, los policías y gente que se dedica a ese servicio a gran escala del género humano, son personas que por medio de ese servicio están quemando muchísimo karma de sus vidas pasadas. Imagínense un matón por ahí, pues le toca de médico después. Para subsanar todo ese dolor o esa cuestión que hizo, ¿verdad? Entonces ya, ¿verdad? Ni se crean que… Pero, ¿cuál es el asunto? ¿Qué deben de tener métodos de depuración? Primero establecer lo que se llama el cerco sanitario, ¿verdad? Un cerco de sanidad mental, pues, para no involucrarse con eso. Porque, nada, a mí me llegan muchos terapeutas a mis sesiones por alguna razón. Y luego me cuentan que les pasa lo que a los pacientes les pasaba. Y eso no está tan padre. Porque no solamente son cuestiones de salud, sino cuestiones de la vida cotidiana, de económicas, de esto, del otro. Y eso no, ¿me entiendes? Eso no está bien. Los psicólogos tienen su medio de depuración entre ellos. Pero, pues, los psicólogos también, ¿verdad? Tienen bastante que trabajar con cada cuestión y demás. Que como saben, más para pagarse ellos mismos. Sí, y es que ese es el asunto. Ese es lo que se denomina a los griegos. Me gustaría darles ese curso de Grecia Iniciática. Los griegos son… es la cuna de todo esto que estamos hablando. Los griegos fueron los que inventaron la pedagogía, la ciencia, o sea, la medicina, la psicología. La matemática, la química, la… todo, todo lo que nosotros conocemos es griega. Todo. Todo es griego. Los teoremas de Pitágoras, las matemáticas, el álgebra, todo lo avanzado es de los griegos. Entonces, ellos, por supuesto, que determinaron todo este modo en el cual llevamos y hay técnicas, pues, para depurarse de eso. Pero, bueno, nosotros tenemos la técnica más grande, más superior, que es justamente el rayo violeta. La transmutación, el perdón, la liberación de todo eso, por supuesto, poder ayudar sin que eso te pegue, sin que eso te mueva o que te afecte en tu existencia. Entonces, bueno, va de la mano con todo esto. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, podemos decretar, esto es muy importante, el amor divino es la liberación más grande que uno puede tener. Justamente, cuando una persona tiene amor divino, libera todos los obstáculos más aceleradamente. Se quita cualquier dolor, se elimina cualquier rencor, se sana cualquier situación, se hace prosperar cualquier cuestión. ¿Por qué? Porque el amor incendia todos los obstáculos que te puedan tener. Y la fuente de amor es Dios. Por eso, la devoción es una de las técnicas más grandes para desarrollar a Dios en tu vida, o virtudes. Cada vez que tú te vuelves virtuoso, con cualidades superiores, que eres más perdonador, más amoroso, más sensible, más pacífico y demás, tú estás desarrollando a Dios en tu vida. Y eso es muy importante. Y hay maestros que se enfocan muchísimo en eso, como por ejemplo Paramahansa Yogananda, que tiene este kriya o este yoga de la devoción, que es por medio de amor desarrollar virtudes y liberarte. Entonces, vale la pena amar. Habrá que probarlo, ¿verdad? Siempre trabajamos el amor, pero es el ingrediente vital para empezar a trascender cualquier cuestión. Porque el amor trasciende cualquier obstáculo, cualquier identificación, cualquier intoxicación mental, cualquier enfermedad. No hay situación que el amor no solucione. Entonces, con ese amor es que se hace este decreto, ¿me entienden? No es un decreto nada más, es decir, este es un decreto devocional del yo soy, amando la cualidad misma del amor que libera todo obstáculo, toda depresión, toda caída y toda situación. Vamos a decretarlo si les parece bien y decimos, Yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino. Yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino. Yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino. Gracias, Padre. Cada vez que usamos el yo soy, sabemos que está actuando el poder del amor, la sabiduría y la inteligencia divina. Usa también esta declaración, ¿verdad? Siempre decretar el amor en nuestra vida. Podemos leer todos juntos. Aquellos orientales que han alcanzado grandes alturas y que los hay sin duda, lo han logrado a fuerza de meditar sobre esta verdadera actividad. Cada vez que tú usas el yo soy, ponen la pura energía de Dios en movimiento, sin color ni tinte del concepto humano. Eso es sumamente importante. Recuerda que cuando uno identifica o cuando uno se conecta con algo, uno automáticamente se está volviendo, le está dando poder a eso. Cuando tú solamente trabajas con el yo soy, la energía se queda purita. Se queda Dios en acción allí. Y Dios, como es inteligencia, como es amor o actividad, y como es poder o voluntad, automáticamente Dios decide cómo va a actuar en esa cuestión. Tú lo único que debes de hacer es tratar de mantener esa conciencia, esa energía, ese yo soy, esa mente lo más pura posible, sin calificarla. En mansedumbre mental, en paz mental, en tranquilidad, en armonía. Y eso va a hacer que la energía cobre automáticamente su amor, su inteligencia y su poder para solucionar lo que necesitamos. ¿Quién hubiera dicho esto, verdad, antes, cuando uno no tenía esta instrucción? Que haces más, no pensando en el problema, no involucrándote, no dándole poder, que queriendo meterse allí. A todas las puedo, ¿verdad? Obviamente, esto que estamos hablando, funciona inversamente a las leyes de la materia. Las leyes del espíritu son contrarias a la ley de la materia. Por eso es que, de pronto, decimos que metafísica es súper sencillo, es el plano de la suavidad, es tranquilidad, es resolver cosas, no adormecido, en una actitud calmada, pero al mismo tiempo activa. Es sabiendo que estás trabajando en eso y que no estás trabajando tú, está trabajando la energía divina, está trabajando Dios en acción en esa situación. Lo único que tú estás haciendo es quitarte del medio, quitar tu mente de esa situación. Cuando tú estás mentalizando cómo eso se va a desenvolver y demás, tú no estás dejando que esa energía actúe, tú estás metiéndole el pie a la energía. Lo mejor que uno puede hacer es dar un paso hacia atrás y aquí está la presencia actuando con su inteligencia, con su amor y su voluntad, que son las tres cualidades que es la llama triple, amor, sabiduría y voluntad. ¿La voluntad es el poder? El poder. El amor es la acción y la inteligencia es la sabiduría. Son justamente fases de esta actividad. Declaren con firmeza y con gozo, sabiendo de antemano que el propio poder dentro de la declaración lo hace mantenerse vigente. Entonces, dice que declaremos con firmeza y con gozo. ¿Cómo es eso? A ver. Felices y convencidos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo nos sale, ¿verdad? Ya veo que están decretando mejor, ya se oye, ¿verdad Blanquita? ¿Tú cómo estás en el medio Blanquita? ¿Cómo se oye el sonido? Se siente muy bien, ¿verdad? Está perfecto. Cualquier cosa me dices. Podemos decretar. Yo soy el amor, la sabiduría y el poder con su inteligencia activa, lo que estará actuando en todo lo que yo piense y haga hoy. Yo le ordeno a esta actividad infinita que sea mi protección y que actúe en todo momento, haciendo que yo me mueva, hable y proceda únicamente en orden divino. Lo estás declarando de antemano, en todo lo que yo piense o haga hoy. Yo soy el amor, la sabiduría y el poder en todo lo que piense o haga hoy. Muy poderoso, ¿verdad? Tú te levantas y le entregas tu día a Dios. Y el Dios, tú eres el que va a actuar ahí. Presencia yo soy, échale ganas porque yo ya te estoy dando las llaves aquí ya. Yo estoy flojito y cooperando y tú actúas, tú gobiernas en orden divino para que yo proceda únicamente en ese orden divino. El maestro Saint Germain tiene una propuesta para que utilicemos nuestra presencia yo soy a diario y a cada instante, ante cada situación que vivamos. Por adelantado, tú le pones carpeta y todo a la presencia yo soy para que actúe. Antes de involucrarte tú, cuando tú ya entras en la situación, se está cumpliendo el decreto ya. Y tú únicamente procedes en orden divino. Hola, ya vine, ya vine a trabajar. Ah, hola, ya me voy, ya me voy a trabajar. Pero la presencia yo soy, actúa allí. No sé si les ha pasado que se ponen, a veces están concentrados en la presencia, en el presente, se van a su trabajo, se lo disfrutan, la pasan bien. Dicen, ay, ya son las seis, discúlpenme, ya me voy a mi clase de metafísica, que les vaya muy bien. Ay, muy bien, fuiste muy productiva, estuviste todo fantástico, fabuloso. Y dices, espérate, sin... ¿Se me fue el tiempo sin sentir? Ajá, no sentí el tiempo y aparte, lo productivo, etcétera, etcétera. Pero no me siento cansado, no siento que yo haya trabajado. Es más, les devuelvo mi dinero que gané hoy porque no... Ay, no, ¿verdad? Y menos aquí, menos aquí, al contrario, me lo guardo otra vez. Pero pasa, que, oye, qué padre, me sentí el día, me siento cansado, como si yo no hubiera hecho nada. Y hay días al revés, no quiso hacer de todo y no le salió nada, no hizo nada. Y cansadísimo. Quisiste meterte tú de por medio. Y esto es justamente el llamado a la presencia con su actividad. Y podemos secretar. Yo soy la presencia gobernante que me precede a donde yo vaya durante este día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades. Gracias, Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda aquella situación que no esté en perfecta paz y armonía, no te va a tocar. Porque tú estás gobernando tu propia vida y tu propio mundo, como cada persona gobierna su propia vida y su propio mundo. Entonces, tú estás gobernando sobre tu propia vida, no sobre la de tu pareja. Uno quiere mucho a las parejas y les dice, ay, también que este decreto le funcione a mi pareja y que el otro, y qué puedo hacer por él. Explícale esto y que piense y decrete y demás. Pero si esa persona, por libertad, tiene la libertad de no desearlo para sí, y uno, ¿qué puede hacer? Nomás decir, Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Yo lo paso diciendo puro Dios, 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 Dios. Está bien, nada. Yo soy, yo soy, yo soy. En esta encarnación vas a avanzar mucho tú. Por eso te lo pusieron allí. Imagínate cuando te digan, ¿sabes qué es el que te pusieron allí? Te hizo ascender. Dios, 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 Dios. Ya, le sigues, ¿verdad? Le sigues, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es justamente el gobierno de la presencia yo soy en nuestra vida. Este decreto nos dice el maestro San Germán que es muy importante para recordarnos para qué es este cuerpo, cuál es su función y volverlo a reorientar a que funcione perfectamente. Esto es, que a ustedes no les debe de doler nada. Deben de tener todo en su lugar, como Dios manda. Vamos a decretar. Mi cuerpo es el templo del Altísimo. Mi cuerpo es el templo del Altísimo. Mi cuerpo es el templo del Altísimo. No hay otra forma de lograr adquirir una cualidad o un atributo deseado, sino reclamándolo, sabiendo que existe en nuestro espíritu perfecto. O sea, esta es nuestra verdadera realidad. Lo humano es con lo que nos hemos identificado. Y esa identificación ha hecho que las cosas procedan al revés en muchas de las ocasiones. De lo humano ya tuvimos suficiente. No vamos a llegar a más humanizándonos, entrando a la mente humana. Hay gente que se mete en esos laberintos de la mente. La mente es un laberinto. Dios no. Dios es sencillito y carismático y directo. La mente es laberíntica. Esa es la metáfora del laberinto de Minotauro que tenían los griegos. Y ya la estudiaremos en algún momento. Pero en la psique, en el estudio de la mente y en meternos a profundizar. Ay, ¿por qué estoy tan traumado? A ver. Ah, no, pues porque esto. ¿Y por qué pasó esto? Ah, pues porque otro trauma y otro trauma y otro trauma. Si te metes a rascarla allí porque estás traumatizado en la vida, no sales. Es ahondarle en la heridita. El camino de salida justamente son las alas de Dios. Y esa es la metáfora justamente del laberinto. Muy bien. El yo soy, dice el maestro San Germain. Vamos a leer. Es la válvula que abre el poder universal. O sea, cuando tú decretas, yo soy autónomo. O sea, abres la válvula. Y lo que decretes desde la sustancia universal va a empezarse a llenar. A llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Y se va a llenar tu vida de eso. Por lo tanto, uno, ¿qué creen que debería de hacer? Ya saben el principio, ¿cómo funciona esto? El yo soy es la llave, es la válvula. ¿Qué sugerirían, por ejemplo, allí? ¿Qué práctica recomendarían, ahora que saben esto, para beneficiarse de esto? Piénsenlo en una válvula, una pipa o en una, ¿cómo le llamamos? Rotoplast, un tinaco que tienen allí. Imagínense que tienen un, algo listo para ser utilizado allí, una sustancia. ¿Cómo lo utilizarían? Yo expandiendo el motor de reciclamento. ¿Le qué? Un motor reciclando. ¿Le meterías un motor? Reciclando la misma, volviendo a crear energía y volviendo a crear energía. ¿Y qué es lo que hace el motor? Vamos a ese principio del motor. Genera el movimiento para que el agua llegue a su espírculo. Propicia el movimiento, que usualmente es un dínamo, es un motorcito. ¿Qué te va a producir? Siempre, siempre, siempre. Y es lo que tenemos, las bombas. Para eso son las bombas, para que salga más y más y más y más. ¿Cuál sería nuestra bomba? Para activar... Yo soy. Esa es la válvula. Ah, esa es la válvula. Los decretos, el estudio, ponernos con eso, un día prendes la bomba y ya, para que suba el agua, para que se llene, para que utilices todo esto. Es diario. Un decreto que ustedes hacen a diario va adquiriendo ese poder que se llama momentum, que es la energía del impulso acumulado. Yo siempre les platico esto porque, gracias a Dios, es algo que tuve que utilizar, me tuve que defender y y luego, pues ya es algo que, gracias Padre, se manifiesta para mí. Yo nací en Ciudad de México. Tierra de las Garnachas. Hermoso lugar del Ángel de la Independencia. Donde nace, donde se originaron los ángeles azules, ¿verdad? No del arcángel Miguel, sino del grupo, ¿verdad? El grupo ese. Y tantas cosas tan bonitas que hay por allí. Pero también, un lugar donde, si no te la sabes, te atoras en el tránsito y ya. Más de uno se ha quedado ahí, no ha podido llegar a sus lugares y demás. Entonces, pues nada, imagínate cómo te defiendes. Pues yo metafísicamente. Con decretos. Hay un decreto que dice, circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Yo ya me lo sé, por si las dudas. Yo no los digo los decretos para yo aprendérmelos. Te los digo para que los practiquemos, ¿vale? ¿Cómo es? Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Muy bien. Entonces, yo iba ahí en mi coche. Y usted circula, circula. Y circula, circula, circulata. Y circula, circula, circulación. Circula, circula, circulata. Y al principio. Nada. Al día siguiente, hay poquito. Circulita, circulita, circula, circulata. Pero así fue agarrando poder ese decreto. Y entonces, yo se los juro, así cosas vertiginosas. Que algún día me levantaba tarde, me levantaba a las 8.40 y yo entraba a las 9 y cruzaba toda la ciudad. Y puro, circula, circula, circulata. Y las avenidas se abrían completamente para que yo pudiera llegar. Y llegaba barriendo. A tiempo así de locos. Pues uno no lo creería si no lo viera. Pero entonces, ese decreto, por ejemplo, es como, es lo que se llama mantralizar un decreto. No es repetir, repetir, repetir como merolico. Es de que donde tú estás, como hiciste el impulso de ese decreto, se te queda, lo irradias en acción. Entonces, ande yo en Guadalajara, ande yo en Los Ángeles, ande yo en Guatemala, ande yo en todos lados. Nunca tengo asuntos de tráfico. Bueno, aquí menos. Sí, sí lo sigo diciendo, pero lo hago distinto. Antes sí era como una, circula, circula, circulata, circula, circula, circulación. Y ahora, es así, circula, circula, circulata, como que me concentro más, lo disfruto más. Lo hago más tranquilito, circula, 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 circulación. Y es como que, es un recordatorio, pero en automático. Ustedes estuvieron aquí en la actividad de Rubén Sedeño el año pasado. Ese día, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero toda la ciudad estaba paralizada, desde la mañana. Algo pasó ese día. ¿Vino, sí, Rubén? ¿Sí? Y nada, que a mí me tocaba ir por él y traerlo para acá. Teníamos que cruzar el puente, el... ¿cómo se llama? El túnel. El túnel de Loma Larga, ¿verdad? Sí. Ese túnel, si ustedes conocen bien la ciudad, a las seis de la tarde... Vuelta de Rueda, parado. Sí. Sí. Y circula. Y circula. Ya lo sabemos. No circula. No lo sabemos. No lo sabemos. Y usted, y luego. Y luego, ¿qué pasó? O circula. Circula. Se quedó circulante ahí. Pues nada. Que, por supuesto, yo estaba súper consciente de eso. Y, pues, nada. Ocurrieron, o se obraron, pues, los decretos, pues. Esas cosas, los decretos, son reales, funcionan y demás. ¿Y sí le funcionaron, entonces? Pues sí, la sesión... Ah, ¿qué? Se hizo, no, espérate, mija, tú, júntate con nosotros. Pero así, y bueno, todos saben que esa sesión se realizó, y fue muy bella, muy bien y todo. Y todo muy bien. Pero el asunto es ese, que un decreto que tú practicas diario, yo estaba forzado a practicarlo, porque si no, ¿cómo me movía? Pero hay cosas que no estamos forzados, si ustedes se dan cuenta, y por eso no las practicamos. Ese es el caso de que algunas veces afrontemos apariencias en nuestra vida. Porque es necesario que sobrepongamos una fuerza positiva, contraria, para superar esa situación. ¿Vamos bien? Entonces, muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un círculo de la vida, eso nos vamos a meter a profundidad en las sesiones próximas. Que cada vez que tú te conectas con esta presencia, yo soy, a tu alrededor se empieza a tejer un círculo. Es esto que se llama radiación. ¿Por qué se llama radiación? Porque es un radio. Ustedes, los griegos, ¿verdad? Ustedes conocen la circunferencia, la circunferencia. El radio es el punto que va desde el centro hasta la orilla. Y el diámetro, pues es lo que toca también. El radio parte del centro. Cuando una persona irradia a su alrededor, tú eres una radiación de todo lo que piensas, sientes y decretas. Entonces, cuando tú te conectas con tu presencia, yo soy, tu radiación va a consono con esas virtudes. Entonces, casi radiando paz, amor, buena onda, circula, circula, circulata, tranquilidad, armonía, etc. Las cosas positivas de la vida. Dice que cuando uno activa este círculo o el círculo de actividad, encuentras que no hay sino una inteligencia y presencia actuando, el yo soy Dios en ti. O sea, solamente Dios donde quiera que te paras, actúa. Y eso es lo que ocurre, pero a veces no lo identificamos. Un jefe, cuando llega a su oficina de trabajo, todos como que empiezan a escribir. Todos como que están haciendo llamadas, todo el mundo como que se comporta, como que todos así son los empleados del siglo y demás. ¿Por qué? Porque el jefe tiene en su radiación orden. Y todos, cuando él llega a su presencia, se siente y todos se ordenan. Eso sí, sin lugar a dudas. Podemos decretar. Yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber. Yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber. Yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber. Yo soy la pura inspiración. Yo soy la luz pura en acción aquí. Yo soy la pura inspiración. Yo soy la luz pura en acción aquí. Yo soy la pura inspiración. Yo soy la luz pura en acción aquí. Muy bien, esto es como cuando andas inspirado, que las cosas te salen bien, que resuenas con lo que estás haciendo, que todo te sale fabuloso. Yo soy la pura inspiración, o sea, la inspiración pura de Dios para hacer lo que yo necesito. ¿Podemos decretar? Yo soy ahora el ser ascendido que deseo ser. Yo soy ahora el ser ascendido que deseo ser. Yo soy ahora el ser ascendido que deseo ser. Gracias, Padre. Cuidado porque los decretos se cumplen. Y esto es así. Aquello que tú tengas como un ideal superior para tu vida, eso automáticamente te empiezas a convertir en eso, te conviertes en eso cuando menos te das cuenta. Por eso es tan importante que uno siempre esté en un pensamiento superior. ¿Cómo es mi vida superior? En salud, en bondad, en prosperidad, en victoria, en conquistas, en tranquilidad, etc. Uno debe de tener esa idea bien clara, esa idea superior, y automáticamente lo que estamos haciendo es que estamos jalando para ese rumbo. Dice, esto te envuelve inmediatamente en la presencia ascendente. Automáticamente, la presencia te toma de los pelos y te jala para arriba. Decretemos. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Gracias, padre. Sí, eso lo pueden hacer, ¿verdad? Aplican su tratamiento así como con su manita izquierda arriba, su mano derecha se toca en la parte del cuerpo que quiere perfeccionar. Y entonces, podemos decretar aquí. Yo soy, acepto ahora mi perfección completa y terminada ya. Yo soy, acepto ahora mi perfección completa y terminada ya. Yo soy, acepto ahora mi perfección completa y terminada ya. Digamos, este cuerpo mío es el templo de Dios viviente y es ascendido ahora. Así es, padre. Nos dice el maestro San Germán, usa las explicaciones de las afirmaciones para tu propia comprensión, pues la conciencia carnal es un santo Tomás incrédulo y criticón. No lo dejes dudar. O sea, esto es la razón por la cual hacemos las sesiones para explicar los decretos. Porque lo que importa es la aplicación del decreto sentidamente. La mente es la que pone, ay, ¿a poco sí circula, circula, circulate y voy a llegar a mi lugar? Pero el pensamiento y el sentimiento cuando uno ve y verifica, se le quitan las dudas. Se le acaba todo ese show por completo porque uno ha visto esa aplicación en su vida. ¿Podemos decretar? Yo soy el poder que gobierna esta actividad y por consiguiente siempre es normal. Yo soy el poder que gobierna esta actividad y por consiguiente siempre es normal. Yo soy el poder que gobierna esta actividad y por consiguiente siempre es normal. ¿Qué quiere decir? La actividad de una parte del cuerpo, de un órgano, de nuestra vista, de nuestro oído, de nuestros ojos, de nuestra voz. Alguna situación que necesitemos mejorar. ¿Podemos decirle? Yo soy el poder que gobierna esta actividad y por consiguiente siempre es normal. Gracias, padre. Muy bien, las instrucciones generalmente son para que el estudiante se compruebe la ley a sí misma. Día a menudo. Yo soy lo que yo soy. Gracias, padre. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Bueno, pues esta es una sesión más de la presencia yo soy. Si quieren ahondar más en el tema de la curación metafísica, próximamente se va a aperturar el curso. Los jueves va a estar a cargo de ese curso blanca que hoy mismo tiene el curso de METFOX. Este en el futuro se va a aperturar. Y también los servicios de curación vienen aquí y se pueden decretar desde aquí para que lo tengan bien presente. Vamos a hacer nuestra práctica de la donación para que se sostengan estas actividades de metafísica aquí en el Centro Metafísico de Monterrey, Nuevo León, en México, y tener más sesiones.